Es momento de invitar a toda la gente que venga y apoya el comercio local de su capital y de Jalapa y del estado de Veracruz. Tenemos varios expositores, nos visita cuatro lomas que es una lechería que se encarga de leche, lactos entre otros productos, cariño mío como organizador y patrocinador también, tenemos mesa ahí en un restaurante cariño mío, dulces típicos, la enchiladería que también es patrocinador oficial para invitar a toda la gente que venga y que conozca la nueva sucursal en Navila Camacho también. Y bueno, tenemos a CETU, CETU de Diana Cárdenas, Mundo Cucucha, accesorios, bolsas, zapatos para los regalos de Navidad de niños y bueno, les invitamos a que vengan y apoyen el comercio local. ¿Y las fechas y horarios? 16, 17 y 18 de diciembre de 2022, aquí en Navila Camacho número 1, vamos a estar de 9 de la mañana a 8 de la noche y bueno, aprovechar que están los desfiles que empiezan el día de hoy hasta el día sábado a toda la gente que va a andar aquí por el centro, que pasen a visitarnos con nuestra nueva sede que es aquí casi a unos pasos del Parque Juárez en la enchiladería y bueno, el año pasado Exporti estuvo presente en el Salón Bazaar que también tuvimos más de 30 expositores, que bueno, era un salón más amplio, ahorita limitamos los espacios pero también nos fue muy bien y bueno, muchas gracias a todas las personas por acudir y apoyar el comercio local. ¿Qué tan importante es justamente apoyar el comercio local, sobre todo después de estos años tan complejos? Claro, hubo mucha gente que se quedó sin empleos, hablábamos de que se quedaron sin empleos y no nada más son personas que son nuevas emprendiendo, son personas que tienen mucho tiempo siendo comerciantes o empresarios y que son fuentes de trabajo para otras personas que se dedican a que tienen comercios, tienen locales y bueno, tienen fuentes de empleo para todas las personas que se quedaron sin trabajo. En estos tiempos tan difíciles, la economía está muy baja, toda la economía está muy baja y a pesar de todo seguimos trabajando, luchando y buscando por cualquier lado para darse a conocer, para hacernos publicidad y para poder vender. ¿Dar fuentes de empleo? ¿Es importante que las personas adquieran sus regalos navideños en el comercio local? Claro, que se quede aquí en el estado, en Jalapa, que no regalemos, bueno, que no demos el dinero a otras grandes empresas que tienen mucho mayor ventaja, sobre todo los emprendedores y empresarios de Jalapa.